Son tantas noches en que yo me la paso Pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti Donde quiera que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Me vuelves niña linda que yo te quiero abrazar Me vuelves niña hermosa bien que te quiero besar Regálame un instante quiero volver a soñar Viendo tus ojitos que me hacen suspirar Tú eres la dueña de mi sueño y fantasía Eres el lucero que ilumina mi vida Es respiración dental esta poesía y si yo no podría cantar Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto y por nada en este mundo me alejo yo de ti Nadie como tú me hace soñar Iluminas mi vida Quiero que vuelvas a mí A protegerme a mí En tus brazos de sueño Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Yo! Romantic challenge the world and yo predicador Esta es la evolución Para la niña más linda Del planeta entero Cosí Para ti, bebé Romantic Sally in the world Romantic Sally in the world